¿Qué crees, güey? Fíjate, me vieron hacer una entrevista y aproveché la cámara para decirte que no mames, cabrón, qué pinche vergüenza me das. Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Y eso me da muchísima pena, cabrón, que se te quite ya lo puto. No mames, güey. Ya, compórtate, cabrón, ya eres grande, ya eres mayorcito. No la chingues, cabrón, qué pinche tristeza me das decir que eres mi amigo. Pero aún así te quiero, cabrón, aunque seas puto, hijo de la chingada.